En el mundo hay dos tipos de personas Persona número uno Quiero cambiar de color Ay, se me ensució el agua, voy a tener que cambiarla Y ahora, a guardarla Persona número dos De color, no quiero Esto en realidad es así Así se activan todas las acuarelas Uy Rojo, mojo el rojo ¡Voilá! ¡Una obra de arte! Dale like si sos uno Y suscríbete si sos vos